Hace tiempo que Estados Unidos dejó de ser el paraíso de la ley y de la seguridad que fue durante décadas. De hecho, los robos empezaron a crecer. Y miren bien los videos que les vamos a mostrar. Nos situamos en Oakland y lo que ves aquí es un local de tecnología, un local de iPhones, de Apple. 49 teléfonos se robó este delincuente. Fue mesa por mesa de esta tienda tan tradicional que tiene todos los materiales expuestos con apenas un cable que los ata al escritorio. Y nada más hizo esto. Un golpe seco se fue robando cada uno de los teléfonos. Vamos a ver que están todos los empleados como mirando acá. Algunos se tiraría a detenerlo. Pero ahora te vamos a explicar por qué esto no pasa. Bueno, esto en Oakland, 49 teléfonos se llevó en apenas minutos. Un robo más que millonario. Pero también te vamos a hablar de inseguridad con esto que te va a llamar mucho la atención. Porque nos vamos a ir a una de las grandes cadenas de comida que por primera vez en su historia tiene que cerrar su tienda. ¿Por qué? Por los robos. Porque es una tienda en donde vos dejas el auto, entras, comés rápidamente y te vas. Bueno, ¿qué hacen los delincuentes? Mirá. Rompe el auto, rompe el vidrio. Vas a ver cómo directamente abre el baúl y lo que se va a llevar del baúl es una maleta entera. Se mete al auto y se va. Bueno, esto es apenas un robo. Ocurrieron tantos en el último tiempo que por primera vez en la historia van a cerrar uno de los locales, por más de que es el único en la zona de esta cadena muy famosa. Adrián Sack, desde los Estados Unidos. Hay mucho que te queremos preguntar. Lo primero es por qué las personas miran, relatan, firman, pero nadie se mete. ¿Qué es lo que dice la ley y cómo se actúa ahí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sole, Mariano. Bueno, pasa algo y es una directiva, más que nada, más que de la policía y de la ley, que ya de por sí, en esta zona en particular de los Estados Unidos a las que nos referimos, que es la costa oeste, California, más precisamente la bahía de California, donde está Oakland y donde sucedieron estos dos hechos, ya que ahí, bueno, la inseguridad aumentó exponencialmente, particularmente después de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿por qué los vemos inmóviles? Era tu pregunta, justamente. Todos miran. ¿Por qué vemos a los empleados? Claro, el empleado de Apple, viste que siempre están con su remera negra, con el obito de la manzanita. Hay dos o tres ahí atrás, son siempre muy educados, y no atinó ni siquiera a moverse, a correr, a llamar a alguien. No, ¿esto por qué se hace? Porque desde distintas empresas, en este caso, aparentemente Apple también, los instruyen a que no intervengan en caso de que haya una situación de robo. Solo si viera un policía puede actuar. Nadie se va a meter, nadie lo va a taclear, nadie lo va a tratar de detener. Lo miran robando. Exactamente, y fíjate que los guardias de seguridad, que en este caso no salen, pero vas a las tiendas Apple, no están armados, como sí sucede en algunas otras tiendas. Esto tiene que ver con que prefieren que se lleve a cabo el robo y que los ladrones no ataquen, no agredan, no lastimen, y menos aún, que no maten a los empleados, porque eso, para las empresas, significa juicios multimillonarios en su contra. Uno piensa, Adri, uno piensa que esto también debe ser casi una invitación para los delincuentes, a ir y robar, total saben que más o menos nadie los va a agarrar. Pasemos al local de comidas, o sea, que llegue la información a que van a cerrar la tienda por los robos, ¿cómo puede ser que no lo puedan frenar de otra manera? Bueno, es una situación parecida, estábamos hablando del mismo lugar, del mismo condado, en esa zona, cerca de San Francisco, lo que sucedió fue que, como vimos en otras salidas, aumentó exponencialmente también el consumo de drogas, ¿no?, del fentanilo, de la silacina, también conocida como droga zombie, que hace que estén desesperados por los adictos, por buscar cómo solventar la compra de estas drogas. Entonces, están haciendo algo que no era un modus operandi típico de California hasta la década del 90, pero que ahora creció mucho, que es romper los vidrios de los autos. O sea, muchas veces están haciendo la cola. Nosotros lo conocemos de memoria, Adri, para nosotros es de lo más frecuente, pero claro, es raro verlo allá, y es raro también ver como alguien filma y no hace nada. No, no, absolutamente, y de hecho, si te fijás, en el caso anterior, en el caso de los teléfonos móviles, había un patrullero afuera y este ladrón se fue con los 49 teléfonos, en los pantalones, en la remera, donde se los podía poner para llevárselos al lado del patrullero. Y eso es porque acá, en los shopping centers, muchas veces ponen el patrullero, pero no hay nadie adentro. Bueno, esa estrategia disuasoria ya no sirve más. Para otros tiempos. Ya los pasan por arriba. Es para otros tiempos. Gracias, Adrián. Gracias por la información.